El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. 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 Lectura del Santo Evangelio. En el Evangelio de este día vemos a Jesús que lo quieren poner a prueba. En un tema que en tiempos de Jesús como en el nuestro puede ser siempre de actualidad. Que es la relación entre la política y la religión. Vemos a Jesús como sus adversarios, sus enemigos se sirven de los fariseos y de los partidarios del rey Herodes para ponerlo a prueba. Se acercaron y comienzan reconociendo virtudes, reconociendo cualidades de Jesús que eran verdad, pero que lo dicen un poco para ganárselo. Como cuando queremos obtener algo de alguien, empezamos diciendo eres buena persona, eres una linda persona, pero tarde o temprano vendrá el hachazo. Algo así. Y sabemos que eres sincero, es verdad, Jesús es sincero, es la propia verdad, que no te importa de nadie, claro, que Jesús viene como Dios a traer un mensaje, que no te fijes en la gente, claro, no tiene acepción de personas. Enseñas, enseñas el camino de Dios sinceramente. Y ahora viene a lo que iban. ¿Es lícito pagar el impuesto al emperador, al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Esta pregunta, claro, no tenemos que olvidar que es para pillar a Jesús ahí en un renuncio, a ver qué dice. Porque si dice que no hay que pagar, entonces lo vamos a acusar de desobediencia al emperador, al César. Y si dice que tenemos que pagar, lo vamos a acusar de estar unido al opresor, al que ha venido aquí a nuestro país, a los romanos, a los romanos que han venido aquí a imponer sus leyes y sus costumbres, ¿no? Para un judío tener que pagar el impuesto para Roma, pues no era nada agradable, porque era pagar el impuesto a una autoridad que representaba un imperio que los había conquistado, que los había ocupado, ¿no? Pero el Señor, pues sabiendo su hipocresía, porque el Señor, claro, lee los corazones. Jesús no es un hombre más, es Dios con nosotros. Y el Señor sabía perfectamente lo que estaban pensando, sus intenciones, todo. Y por eso les dice, pero ¿por qué intentan ponerme a prueba? ¿Por qué intentan ahí ponerme ahí una zancadilla para que caiga? Traigan un denario, una moneda. Y les pregunto, la cara que hay en este denario, ¿de quién es? Del César, del emperador. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esta palabra de Jesús, pues queda claro que para nosotros también cristianos, pues tenemos que, por un lado, separar bien lo que es un asunto político de lo que es un asunto religioso. Que hay que dar a la autoridad legítima lo que le corresponde, pero hay que darle a Dios también lo que le corresponde. Sin olvidar que la autoridad legítima también le corresponde a Dios. Porque toda autoridad, dice Jesús, viene del Padre. Toda autoridad en el cielo y en la tierra viene de Dios. Viene de Dios. También la autoridad humana ha de estar, diríamos, en dependencia de Dios. En dependencia de Dios. Con esta frase el Señor, pues, le dice, pues como ciudadanos, pues hay que colaborar con las autoridades en la misión que ellas tienen, que es el bien común, especialmente de los más pobres y necesitados, que es implantar la justicia y que haya un orden en una sociedad, en una nación, para que pueda haber paz. Porque si no hay justicia y no hay orden, no hay paz. Por mucho que queramos. Eso es lo que le corresponde a la autoridad civil. Para eso necesita la colaboración de todos los ciudadanos, a través de los impuestos. Entonces, ¿tenemos que pagar impuestos o no tenemos que pagar impuestos? Pues claro que hay que pagar impuestos. Es un deber que tenemos como ciudadanos para colaborar en el bien común de toda una nación, de una región o de una ciudad. Aunque las autoridades no se lo merezcan. Porque a veces decimos, a ver, estas autoridades que tenemos, pues ya tendrán que dar cuentas ellos a Dios. O a esas autoridades, en un Estado democrático, pues también se las puede denunciar. Porque en un Estado democrático, el poder judicial es independiente, debe ser independiente del poder ejecutivo. Y pues también tenemos medios para también aplicar la justicia a las autoridades, claro que sí. Y de hecho, pues miren cómo en Perú, pues sí se aplica, ¿no? Tenemos a todos los expresidentes metidos en la cárcel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien, pues si se lo merecen, pues bien está, claro. La justicia tiene que actuar. Tiene que actuar con todos. Porque en un Estado de derecho democrático, todos tenemos que ser iguales ante la ley. Nuestro deber colaborar a través del impuesto, a través también de los trabajos comunales, comunitarios que se hacen en los pueblos o en las ciudades. Claro que sí, porque todos tenemos que buscar un bien común, un bien común. Y a Dios lo que es de Dios. También tenemos unos deberes para con Dios, que son más graves, porque no se puede comparar a Dios con las autoridades, claro está. Las autoridades, al fin y al cabo, son hombres y mujeres que nos gobiernan, pero Dios, Dios es Dios. Dios es Dios. Y las autoridades deben también gobernar teniendo en cuenta la ley de Dios. La ley de Dios. Porque entonces nos iría bien, nos iría mejor a todos. Si en nuestro Congreso hubiera una mayoría de congresistas católicos, pues sería distinto. Surgirían leyes más conformes a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Pero como no los hay, o los que hay son temerosos, cobardes de manifestar su fe, o tienen una fe católica muy pequeñita, pues así nos va. Así es. Por eso hay que pedir a Dios que haya políticos, jueces, abogados, magistrados, etc. Todos los que intervienen en un servicio a la sociedad, pues santos, claro. Y los católicos, pues tienen que tomarse más en serio, los laicos católicos, su posible vocación a un servicio social, a través de la política, o a través del poder judicial. Claro que sí. No nos tiene que dar miedo. No nos tiene que dar miedo a los laicos, hombres y mujeres, a entrar en la política, pero desde una convicción firme cristiana. Porque el poder siempre es una tentación y el dinerito, pues es otra tentación. Pero ojalá tuviéramos más políticos bien católicos, temerosos de Dios. Entonces el reino de Dios se podría, desde ahí, desde las decisiones que se toman para todo un país, se podría establecer mejor. A Dios lo que es de Dios, los deberes que tenemos para con Dios, de creer en Él, de amarlo, de respetarlo, de darle culto, de obedecer su ley, de tener en cuenta su plan de salvación, de hacer su voluntad, todo eso, tenemos que cuidarlo. Porque si nos portáramos con Dios, como nos portamos a veces con las autoridades civiles, seríamos más santos de lo que somos. Si cumpliéramos con Dios, igual que cumplimos a veces con las autoridades civiles, nos iría mejor. La tentación, el peligro es que a Dios lo dejamos, que a Dios como que no nos interesa. La tentación para muchos está en pensar que la solución a un país o a una región es una solución política o técnica. Y eso es un error. La solución viene de los corazones humanos. Y si esos corazones humanos laten al ritmo de Dios, pues son los que harán un mundo mejor. El mundo no será mejor políticamente o porque tengamos mucha tecnología, muchos conocimientos de todo tipo, sino porque esté habitado por hombres y mujeres, que su corazón es de Dios. Y entonces el mundo mejorará. Mientras no sea así, pues aunque tengamos muchos avances que son buenos, pues fíjense cómo a veces se va dando cada vez más delincuencia, más violencia, más desamparo, la gente tiene menos seguridad, claro, pues ¿qué está fallando? Estamos fallando a las personas. ¿Quién arregla a las personas? Dios, que nos ha creado. Y nadie más que Él. Entonces, pensemos esta palabra de Jesús y pensemos cada uno de nosotros. Yo le estoy dando a Dios lo que es de Dios porque mi propia alma, mi propia vida es de Dios. Mi propia persona es de Dios. La relación con Dios la estoy cuidando, la voy mejorando conforme va pasando la vida, lo voy teniendo cada vez más presente y sin olvidar también la colaboración ciudadana. Pues que el Señor nos conceda, por un lado, ser buenos ciudadanos de la familia humana y buenos hijos de Dios, de la familia del cielo. Que así sea. Gracias. Gracias.